Chalema como la libra de uña lo que indican los indicadores como se llama esa sección en RCN no tenemos periódico La República ah no, economía ya me estoy volviendo loca me avisas cuando salgamos al aire para avisarles voy a morir pero no se escuchan nuestras voces 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 Gracias. 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 La federación fue creada con dos objetivos principales. El primero, en 1984 las asociaciones que se encontraban en ese momento trabajaban de manera aislada, pensando un poco en que se pudieran trabajar de manera conjunta, mancomunada, fue una de las razones de crear la federación. La segunda es la prohibición de la lengua de señas, lo que afectaba la educación de las personas sordas. Pues la educación en ese momento se trabajaba mucho más en el enfoque oral, desde lo escrito y lo hablado. Entonces las diferentes áreas de conocimiento se impartían de manera básica y las personas sordas terminaban normalmente en edades tardías de 22, 23 años. Cuando terminaban quinto de primaria a esa edad y era muy difícil ubicarse laboralmente o hacer otras carreras, tenían muchas dificultades. Las personas sordas debían entonces desempeñarse más en áreas de confección, de banistería, zapatería o trabajar en fábricas, pero no tenían las mismas oportunidades que las personas oyentes. Estaban en desventaja y pensamos por eso en mejorar las condiciones de las personas sordas, la vida de las personas sordas. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la tercera parte de la historia de Fenascol. En la segunda parte, si recuerdan lo que hablamos, algunos estuvieron atentos y tocamos el tema de la fundación de la federación. ¿Cómo llegó a conformarse la federación? Doce asociaciones de sordos participaron allí. Volvemos a presentar cuáles asociaciones fueron las que participaron para que ustedes lo tengan en cuenta y lo recuerden. Miremos. Bueno, en esta imagen veíamos ocho asociaciones y en la siguiente imagen hay cuatro asociaciones más que son de Bogotá. Miremos la segunda imagen. Estas cuatro asociaciones que son de Bogotá, rescatamos una que es Ordesor y tengamos en cuenta su logo. ¿Cuál era esta asociación? Guau, esta asociación Ordesor, cuya sede quedaba en Bogotá, fue de bastante apoyo para nosotros durante el proceso de fundación de la federación. Además, fue quienes lideraron la organización de la primera conferencia y pues allí participaron tres personas que hacían parte de Ordesor y a quienes les damos la bienvenida al día de hoy como invitados especiales. Bienvenidos. 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 Jorge, Jorge. Entonces, preséntate. ¿Cuál es tu seña, tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Así me recordarán. Así me recordarán. Esta es mi seña. Yo fui presidente de Ordesor. También trabajé muy activamente en todo el tema de deportes para personas sordas. Luego empezamos también a vincularnos en temas relacionados con aspectos sociales relacionados con la comunidad sorda, ¿sí? Y luego, sí, ya se fundó el FENASCOL, ¿sí? Como un espacio también que ha abierto muchas oportunidades para la población sorda colombiana. Entonces, quiero agradecer a FENASCOL y a Henry también por el trabajo que dieron continuidad a esto que inició Ordesor. Porque tomo en cuenta lo que dice Jorge. Y pues Ordesor era dedicado al ámbito deportivo, ¿no? Cuando nace FENASCOL, pues su enfoque es más sobre el tema social. Y luego ya existía FECOL desde 1975 y pues todos los jóvenes estaban dedicados al tema deportivo. Entonces, ahora presento al más joven. No sé, a mí sí me da como duda de que sea el más joven. Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación a FENASCOL. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento en vivo a través de Facebook. Mi nombre es Héctor Rojas. Esta es mi seña. Y bueno, gracias por la invitación. Héctor, ¿vas a hacer lengua de señas americana o lengua de señas colombiana? Yes, of course. La tienes presente. Claro que sí. Todavía te acuerdas de ella, ¿no? Claro. Obvio. Sí, claro. Bueno, la verdad para FENASCOL y para todas las asociaciones afiliadas. Hablar de esas 12 asociaciones que nos apoyaron para su fundación. Es importante tener en cuenta que en ese momento la primera conferencia sobre la situación de la persona sorda que se realizó en Bogotá. Estábamos pues muy pendientes de buscar quiénes nos iban a apoyar. Afortunadamente contamos con Ordesor, con Jorge, con Patricia, con Héctor, que nos brindaron todo su apoyo. Y que precisamente creo que la mayoría de quienes nos están viendo no conocen ni saben por qué se hizo esta conferencia. Y pues quiero que en ese momento nos hablemos sobre eso. ¿Cómo fue la organización de la conferencia? Que nos cuenten ustedes cómo fue ese proceso. ¿Quién quiere empezar? Sí, dale. Patricia, arranca tú. La primera conferencia de la situación actual del sordo fue de suma importancia porque se empezaban a construir muchísimos temas. Entonces fue gracias a esta conferencia donde se empezaron a construir estos temas. Anteriormente, a Sorbal, la Asociación del Valle, se realizó allí la primera conferencia de la situación del sordo. Allí participaron las 12 asociaciones y se habló sobre fundar una federación. Se sentía que no había, digamos que un conjunto, no había un trabajo conjunto entre las asociaciones. Entonces se necesitaba una representatividad para toda la comunidad sorda de Colombia. Fue allí donde se llegó a este tema. Allí en el valle, eso fue, ella llevaba 25 años. Se llegó a un acuerdo de que en los próximos seis meses se iba a crear la federación. Se organizó para que se hiciera en enero. Yo quedé como secretaria para organizar toda esta gestión. En Barranquilla también se hicieron las gestiones. Y bueno, Ordesor fue quien nos apoyó a partir de su experiencia en el tema logístico. Y ya luego fuimos a Barranquilla en enero, efectivamente, para la fundación de esta federación. Bueno, en Barranquilla estuvimos pues en la organización junto con Ordesor. Y quiero pues que miremos la foto de quienes hicieron parte de ese comité logístico. Veámosla. Si ven esa fotografía, el más flaco de todos era Héctor. Estaba junto con Félix. Sí, con Félix. ¿Si se acuerdan de Félix? Sí, sí. ¿Qué se acuerdan de él? ¿Qué pasaba con la gestión de él? ¿Por qué estaba tan empeñado pues en la organización? Estaba como pensando mucho en qué iba a hacer Fenascol. Y pues como que era muy activo en ese sentido. ¿Qué recuerdan ustedes de él? Sí, claro. Recuerdo que en ese momento en el que se estaba creando Fenascol. Pues teníamos ese comité logístico también para la primera conferencia acá en Bogotá. Y pues gracias también a Patricia que nos ayudó tanto a todo ese trabajo que hacíamos en ese momento. Pendiente a la conferencia, pues aprendimos mucho. Porque resulta que nosotros trabajábamos solamente en el ámbito deportivo. Y esa experiencia de la conferencia a nosotros nos sirvió muchísimo. Aprendimos como que mitad la aprendimos en esa conferencia y la otra mitad lo aprendimos con la parte logística. Entonces pues igual la historia ya ha ido cambiando, pero nos sirvió mucho en ese momento. Bueno, cuando de pronto pues en ese tiempo cuando se encontraron con Félix y que pues él era el presidente pues de la organización de España cuando llegó, ¿cómo fue esa primera impresión? Fue en Barranquilla cuando nos encontramos allá, posteriormente fue cuando pues pudimos seguir compartiendo con él. Fue una experiencia que nos sirvió muchísimo a nosotros también el conocer todo lo que ellos estaban haciendo allá también. Y pues incluso también todas las personas que compartieron y que vinieron para el evento en ese momento. Bueno, el encuentro con Félix fue un aprendizaje grandísimo, lleno de experiencias de cómo construir la federación, de cómo el trabajo, las metodologías. También un trabajo mucho más rápido, ¿cierto? Y centrado y focalizado en todos los avances que podíamos tener. Entonces fue un encuentro muy, muy bueno, algo que recordamos realmente y lo honramos muchísimo por su trabajo y su enseñanza. Jorge, sigue tú. Sí, yo recuerdo que nos organizábamos en nuestras casas para hablar con Patricia, hablar con todos los líderes. Nos encontrábamos para poder precisamente hablar de la parte logística. También estuvimos en la casa de Patricia y de Richard buscando espacios para organizarnos, buscando también aportes económicos. También la reunión que tuvimos con Félix Pinedo cuando lo recibimos. Aquí, la verdad, para nosotros fue impresionante la actitud de Jerken Anderson, quien es una persona súper inteligente, en ese momento líder de la comunidad sorda, con mucho conocimiento, una persona con mucho estudio. Y ver la humildad de esta persona para nosotros fue también muy impactante porque nos brindó todo su apoyo y además de toda la formación académica que él tenía, también tenía una experiencia y una trayectoria a nivel mundial. Entonces, Félix es una persona ensordecida, tenía también mucho conocimiento, pero me impactó muchísimo la actitud de Jerken Anderson. Me parecía imposible en ese momento que una persona sorda profunda tenga esos niveles de formación y además esa humildad para poder orientarnos. Sí, yo quisiera agregar que Jerken era muy humilde como persona, o sea, un ser humano muy sencillo, muy humilde, una calidad de mano impresionante. Ahí estaban en la fotografía Héctor, está Félix, Jerker, estoy yo, está Patricia, bueno, estamos todos y qué bonito pues recordar esa historia, ¿no? O sea, igual a lo que dice Jerker, a lo que dice Jorge, pienso lo mismo, o sea, que viniera Jerker y pues nosotros vernos y a veces pensar que como que va a ser muy difícil nuestra vida, que como personas sordas que aspiramos, pero tener esa impresión, pero tener esa impresión de tener esa impresión de tener a Jerker y darnos cuenta que sabía doce idiomas. O sea, saber doce idiomas, escribirlos, obviamente pues no hablarlos, sino escribirlos, pues en lengua de señas también la sabía. Él es sueco, él nació en Suecia, pero pues se había radicado en los Estados Unidos. Entonces, al haber estudiado pues allá el bachillerato, haber estado en la Universidad de Gallaudet, de verdad que era una persona muy honorable nosotros haber podido contar con él. Y pues, bueno, Héctor está pidiendo la palabra, ¿sigue? Sí, y además de eso, lo que yo veo también en ese momento, veía de Félix, pues había leído algo de él cuando vino y vi que ellos ya estaban muy avanzados, que nosotros apenas estábamos dando los primeros pasos, ellos ya nos llevaban como un 90% de lo que nosotros llevábamos. Entonces, pues obviamente ese nivel de avance a nosotros, entender que las personas sordas sí pueden lograr muchísimas cosas y ver pues la experiencia de España nos dejó una gran experiencia, un gran aprendizaje a nosotros también. Claro, es que precisamente Fenascol al haber pensado en invitar pues a Félix y a Jerker, teniendo en cuenta que pues nosotros no conocíamos nada sobre la Federación Mundial de Sordos, y pues la sociedad de sordos se había estado como gestionando, que querían crear la federación, pero nosotros no teníamos como claro el horizonte para qué era la federación. Entonces, afortunadamente con Félix hubo como esa orientación para que nosotros pues tuviéramos como en cuenta qué iba a ser la federación, aunque no fue el 100% que nos orientó frente a eso, pero pues también con las ideas que teníamos entre todo el equipo, con Patricia y con todos los demás, pues nos sirvió mucho la orientación que nos dio, además que realizamos la primera conferencia nacional. Ahora quiero pues presentar un video precisamente de cuando Patricia en ese video presentaba la razón de por qué se había creado la federación. Veámoslo. La federación fue creada con dos objetivos principales. El primero, en 1984 las asociaciones que se encontraban en ese momento trabajaban de manera aislada, pensando un poco en que se pudieran trabajar de manera conjunta, mancomunada. Fue una de las razones de crear la federación. La segunda es la prohibición de la lengua de señas, lo que afectaba la educación de las personas sordas. Pues la educación en ese momento se trabajaba mucho más en el enfoque oral, desde lo escrito y lo hablado. Entonces las diferentes áreas de conocimiento se impartían de manera básica, y las personas sordas terminaban normalmente en edades tardías de 22, 23 años. Terminaban quinto de primaria a esa edad y era muy difícil ubicarse laboralmente o hacer otras carreras. Tenían muchas dificultades. Debían entonces desempeñarse más en áreas de confección, de banistería, zapatería, o trabajar en fábricas, pero no tenían las mismas oportunidades que las personas oyentes. Estaban en desventaja. Y pensamos por eso en mejorar las condiciones de las personas sordas, la vida de las personas sordas. La principal dificultad que afectaba la educación de las personas sordas fue la prohibición de la lengua de señas. En Colombia, más o menos en 1984, hacia atrás, más o menos, fue prohibida 100 años. A nivel mundial, la lengua de señas estuvo prohibida durante 104 años. Quisiera contarles un poco acerca de la historia a nivel mundial sobre la educación de las personas sordas. En Italia, en Milán, en este lugar, los docentes que en ese momento a nivel mundial impartían la educación para las personas sordas, se reunieron en un congreso para debatir cuál era la mejor enseñanza para las personas sordas, si el oralismo o la lengua de señas. Allí entonces se decidió que el mejor enfoque era la educación oral porque le iba a permitir a las personas sordas poderse comunicar con los oyentes y tendrían mayores conocimientos. Eso era lo que pensaban los docentes en ese momento. Y las personas sordas que usaran la lengua de señas eran consideradas personas brutas, sin capacidades. Uff, ¿cómo así que por ser una persona sorda soy bruta? Si yo tengo habilidades, conocimientos y que la lengua de señas estaba prohibida. No, eso me parece imposible. Continuemos, ¿no? Sí, espera, mira. Eso creían en ese momento. Después de esos debates, se vio que la mayoría estaba a favor de la enseñanza de la lengua oral y muy pocos de la lengua de señas. Así entonces pasó un tiempo y se empezó a difundir a nivel mundial que la educación debía ser impartida a través de la lengua oral y no de la lengua de señas. Eso quería decir que no era permitido que se reunieran en asociaciones, que tuvieran contacto las personas sordas y esto pues afectó la educación. A raíz de esta prohibición de la lengua de señas, claramente Colombia también se vio afectada. La federación identificó que la mayor dificultad de afectación en la educación y de la participación en los diferentes ámbitos de la sociedad, del contexto social, era que se prohibía la lengua de señas y las personas sordas no se sentían orgullosos de usar la lengua de señas, no tenían una participación activa, sentían pena y pensaban que estaban haciendo algo malo. Veían a las personas oyentes superiores y las personas sordas inferiores o las personas sordas que eran oralizadas eran superiores a ellos y esto generó muchas frustraciones, muchas tristezas y dificultades para avanzar. No se necesitaban servicios de interpretación en ningún contexto y pues ellos tomaban más una actitud pasiva y aceptaban lo que estaban viviendo. Fue una de las mayores dificultades. En FENASCOL, en 1984, a partir de ese momento, se empezó a trabajar en la sensibilización a través de diferentes congresos o conferencias a diferentes personas, a personas oyentes de gobierno, docentes, a los familiares de las personas sordas para empezar a sensibilizarlos acerca de la lengua de señas y que aceptaran que las leyes, las normas relacionadas con la educación necesitaban ser ajustadas y entender para que las personas sordas pudieran progresar. Así entonces, FENASCOL organizó este congreso, contó con el apoyo de la Federación Mundial de Sordos, personas con mucha experiencia en diferentes campos, personas sordas profesionales. También contamos con un representante de la Confederación Nacional de España. ellos hicieron sus presentaciones a todo el público que asistió al Congreso y esto permitió que las personas poco a poco empezaran a cambiar sus paradigmas y a cambiar un poco su forma de pensar. Realmente fue muy útil. No fue instantáneo, pero se fue dando el cambio. Gracias. Satélite. ¿Qué buena memoria? Por la experiencia que había, ¿verdad? Entonces, por esos encuentros, todas las personas estaban detrás de él. Mejor dicho, todos lo seguían, ¿cierto? Entonces era como un satélite, todos giraban en torno a él. ¿Te acuerdas de eso? Sí, 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 tiene buena memoria. ¡Guau! Tiene una memoria que volví atrás en el tiempo de 36 años. Fácilmente esa memoria le ayudó a ir atrás y adelante en el tiempo. Pues resulta que en ese momento nosotros conocimos a Félix y estuvimos trabajando en ese momento en el hotel, en los diferentes espacios y a toda hora como que me los encontraba todos y decía, no más, no más. Y por eso me puso satélite porque decía que estaba orbitando a toda hora al lado de Félix en todo momento, que orbitaba al lado de Félix. Entonces, que en todo lugar donde estuviera allí me encontraba. Pero bueno, después de eso fue cuando vinimos a Bogotá. Hicimos también la conferencia acá, también me lo encontraba. Entonces a toda hora me decían, no, pero usted orbita más que un satélite. Entonces, pues fue básicamente por eso. Tiene buena memoria y me acuerdo mucho de que me decían eso. Pero la primera vez que llegó Félix al país, ¿quién lo recibió? ¿Él llegó a Bogotá y quién lo recibió? Yo, fui yo el que lo recibió. Henry fue el que me dio la indicación. Precisamente me encargó esa labor de ir a recogerlo. Fui con Humberto. Fui con Humberto también que me acompañó. Nos encontramos en el aeropuerto con Félix. Pues él llegó, lo recogimos. También pudimos conversar con él en su primer momento aquí en Colombia. Luego ya de tres horas tenía la reconexión del vuelo a Barranquilla. Pero la bienvenida a Colombia se la di yo. Porque yo me acuerdo y pues ahorita se me viene la memoria una experiencia que pues se me había olvidado por tiempo. Pero ahorita lo traigo nuevamente pues a la memoria. Que cuando llegó Félix a Barranquilla, pues yo fui el que lo estaba esperando en el aeropuerto y fui quien lo recibió. Entonces cuando me encontré con él, lo llevé al hotel y todo. Entonces, pues yo le pregunté que si él quería un tinto. Porque es la palabra que usamos acá. Le pregunté que si quería un tinto, quiere un tinto. Entonces Félix me dijo, sí, claro. Gracias, muy amable. Entonces se lo pasé. Félix pues en su rostro todo extraño, todo extrañado al recibirlo. Y pues yo me di cuenta que algo le pasaba y le dije, perdón, ¿qué pasó? Entonces él decía, no, 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 está bien, está bien, está bien. ¿Me entendiste cuando dije lo del tinto? No, es que cuando tú me dices un tinto, yo pensé que me hablabas de un vino tinto, de un vino. Pues por lo que es la costumbre, la cultura allá de España, pues venía con tanto calor. Venía a un lugar de tanto calor, pues la temperatura Barranquilla era bastante alta. Y pues él esperaba un vino, obviamente. Y cuando le traigo un café, un tinto caliente, pues quedé yo como mal. O sea, qué embarrada con él haberle traído, dice, un tinto. Bueno, luego de esa anécdota, Patricia, ¿algo más? Y también la pregunta que había realizado de por qué se realizó la conferencia. Ah, bueno, sí, pues ya no hablamos del tema de por qué la fundación de la federación, sino de la importancia de la conferencia, el apoyo que dio Ordezor. Y más de ustedes tres como líderes, ese apoyo en la logística que hicieron, ¿verdad? Como el satélite, estuvieron muy activos. Y pues sí quiero que cada uno nos cuente sobre eso. Patricia, por favor. Inicio. Bueno. Esta conferencia se realiza en Barranquilla porque allí se funda la federación. Teníamos las actas y necesitábamos difundir a toda la comunidad que ya existía la federación. Y la federación representaba a la comunidad sorda. Necesitábamos divulgar todo esto. También para respetar la cultura sorda, la identidad de las personas sordas y que los representantes de la comunidad sorda eran las mismas personas sordas y no los oyentes. Que se diera prioridad a la comunidad sorda. Que los oyentes podían participar, pero ser aliados. No representarnos a nosotros. También para exigir derechos frente a la educación. Los cambios que debían existir para que se llegara a una equidad en la educación. Entonces allí se crea la primera conferencia. Antes nunca había existido. Siempre quienes hablaban eran las personas oyentes. Y era la primera vez que una persona sorda estaba como oponente y como logísticos también de esta conferencia. Entonces yo fui la organizadora, la coordinadora logística. No tenía ni idea cómo se debía realizar. Pues digamos que en Bogotá con Ordesor, con el deporte, pues tenía una experiencia. Y me sirvió como base para poder presentarme allí y empezar a trabajar en la conferencia. Pero realmente tuve que buscar también apoyo. Entonces allí fue cuando apareció Héctor, cuando apareció Jorge. Y también fuimos al Ministerio de Educación. Y llamamos también a Patricia Sarmiento para que estuviera con nosotros. El esposo siempre le estaba acompañando, Richard. Entonces también estuvo con nosotros. Y bueno, así también... Tina Samper, una persona sorda, también nos acompañó. Estuvo allí en este grupo logístico. Y bueno, varias personas más. Nos reunimos finalmente. Organizamos esta comisión logística. Y bueno, cada 15 días nos reuníamos constantemente sobre lo que íbamos a hacer. Y empezar a organizar pues todas las actividades. Y bueno, fue gracias a Tina. Y creo que era un familiar, no recuerdo si su primo. Era... Había sido parte de la familia del expresidente Samper. Entonces allí nos estuvo apoyando. Para generar más contactos, para los espacios. Y también para poder estar en ámbitos políticos. Y así inició la gestión. O sea, en ese momento Ernesto Samper no era presidente. Él era concejal de Bogotá. Sí, solamente... Me acuerdo que él era concejal de Bogotá. Y que él estuvo en la inauguración de la primera conferencia. Que estuvo Samper, pero pues... Coincidió que estuviera él como invitado especial para la inauguración de la conferencia. Pues coincide que en el 96 es quien ratifica la ley 324. Sí, no. Y claro, fue en el tiempo justo. El trabajo que se hizo también desde el ministerio. Se tenía la experiencia en temas de Latinoamérica también, de Centroamérica. Los contactos. Pudimos hacer invitados. Digamos que invitar de manera internacional. Desde Australia, varias personas estuvieron acompañándonos. También pues en temas educativos. Entonces fue muy, muy fácil desde la Secretaría de Educación generar estos contactos. O sea, Héctor y Jorge, ¿ustedes se acuerdan? En ese tiempo no había tecnología, ¿cierto? No se contaba con celular, con internet. ¿Cómo eran las comunicaciones en ese tiempo? Cuéntenos. Jorge, si quieres tú. Yo recuerdo que en esa época estábamos con las gestiones normales de Ordesor. Y en ocasiones nos reuníamos con Patricia, con Héctor, para ver toda la parte logística. También en ocasiones aprender un poco acerca de temas políticos. Porque Patricia, Patricia Sarmiento fue una persona que estuvo muy pendiente de capacitar a los miembros de Ordesor. De explicarnos un poco acerca de las leyes. También nos asesoró y nos dio muchos consejos en relación a la gestión que debíamos hacer de Ordesor. Y también que debíamos dejar de lado esos egos o protagonismos personales. Que lo importante era respetar a la comunidad sorda y buscar finalmente una mejor calidad de vida para nuestra población. Entonces me parece muy importante todo lo que Patricia hizo en ese momento en el proceso de acompañamiento. También Patricia en su momento creó un espacio de talleres. Entonces utilizábamos esta seña para esos conversatorios que teníamos donde podíamos conversar acerca de los temas importantes. Por ejemplo, la pensión que en ese momento o el apoyo que en ese momento tenía el Ministerio de Salud. Si era como un subsidio que ofrecía el Ministerio de Salud. Entonces teníamos que conocer nosotros acerca de eso. También otros temas educativos, que otros derechos estaban siendo vulnerados. También llegaba Fernando como intérprete. Él estaba en la universidad haciendo su tesis en el momento. Fernando como intérprete llegaba a Ordesor también a acompañarnos y hacía parte de estos espacios. Y luego surge la necesidad de organizar logísticamente la primera conferencia. Ordesor decide apoyar completamente la organización del evento como tal. Íbamos a la casa de Patricia. Recuerdo en ese momento no había impresora, sino trabajábamos a mano con los acetatos para poder proyectar. Pues no teníamos, como les digo, todas esas comodidades tecnológicas que en este momento existen. Fue un esfuerzo que ustedes no se imaginan tan bien porque teníamos que ser muy recursivos. No teníamos muchos millones de pesos para poder trabajar en ese momento. Entonces tratábamos de juntar también donaciones para hacer más gestiones. Yo recuerdo que en ese momento también conocí a Henry y me parecía muy importante todo el trabajo que se podía hacer a futuro para la comunidad sorda. Porque en ese momento decían, no, es que los sordos, pobrecitos, tan difícil que es para ellos, todas las limitaciones que tienen. Pero en este momento, ustedes como jóvenes, les digo a los jóvenes que están en este momento conectados, tienen tantas oportunidades, deben aprovecharlas. Nosotros en ese momento teníamos la oportunidad de formarnos solamente hasta quinto de primaria. No podíamos pasar a un nivel superior porque en ese momento ese era el contexto educativo. Entonces a todos los jóvenes que aprovechen esas oportunidades y también felicito a FENASCOL por todo lo que ha logrado. Sí, y además de eso, pues digamos que ya la tecnología ha dado muchas oportunidades, pero en ese momento no se tenían. Y pues tuvimos que lucharla mucho, tuvimos que trabajarla mucho cuando estuvimos en Barranquilla. Hacer los viajes que era muy difícil para nosotros. El trabajar con Patricia, todos nosotros. Digamos que teníamos esos desplazamientos que teníamos que hacer por tierra hasta Barranquilla 24 horas tras noche, trabaje. Y bueno, y ahora pues ya muchos tienen la tecnología, tienen muchas cosas. Nosotros andábamos en ese momento en tren y pues era mucho más complicado. Pero pues en ese momento nosotros trabajamos en la parte logística, todo lo que tenía que ver con el hospedaje, con la alimentación, chequeando todo, que todo estuviera bien, que se le diera lo necesario a las personas que estaban participando, que contaran con todo en el alojamiento. Yo recuerdo mucho todo ese trabajo que tuvimos que hacer y en ocasiones pues como que había pelea, como que había ciertas groserías, pero pues bueno, uno sacaba la cara por la ventana de ese tren para poderse airear un poco. Pero bueno, bien, nos fue bien. Después de eso, cuando estuvimos acá en Bogotá con la conferencia, también la hicimos con un amigo, con Richard. Es una persona oyente, él en ese momento pues no sabía lengua de señas, junto con su esposa, con Patricia Sarmiento. Patricia, él y Patricia pues nos ayudaron muchísimo. Richard nos ayudó con el tema de también el transporte, con todo lo que teníamos que hacer de las impresiones, con todo el material, de ir y venir. En ese momento pues nosotros teníamos las hojas y para la impresión era con una impresión manual. Entonces siempre esa manera era muy complicada, era muy tediosa, teníamos que trasnochar mucho. Creo que estuvimos durante tres días dándole ahí a la impresión, dándole a muchas del material que teníamos que tener listo para ese momento. Toda la parte logística de tener, por ejemplo, entonces las escarapelas, entregar las carpetas, todo el material, así como se tiene acá, por ejemplo, esto. ¿Tú todavía conservas todavía desde hace 36 años esas carpetas? No lo puedo creer. 36 años, mírela, mírela. ¡Wow! ¡Ay, yo lo tengo! Y es que, y además, y tengo también acá, parte del material que estaba ahí, los certificados que se daban en ese momento. Y lo que pasa es que eran media carta porque también se tenía en ese momento ciertos certificados que se daban, eran muy grandes. Entonces, pues, yo lo que, lo que aproveché es que esa carpeta, como era tan buena, la aproveché también para guardar los diplomas. Entonces me sirvió y con eso también recuerdo la fecha, recuerdo que fue la conferencia general. La conferencia general del sordo adulto del 29 y 30 de noviembre. Aquí está, mírela. ¿Puedes mostrarla? La conferencia nacional de la situación actual del sordo adulto. Sí, de la rehabilitación. ¿Y la cuido? Ábrela, porfa. No. Uy, ahora eso ya no se usa, ya no se vende esas carpetas. No, 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 eso ha cambiado muchísimo, ahora es más pequeño todo. No, yo sí, pues la he aprovechado y la tengo aquí de recuerdo también. Uy, 36 años y conservar todavía esas carpetas. Ojalá la pueda tener hasta que tenga 100 años. Pero sí, recuerdo mucho ese trabajo que hicimos nosotros, pues, con las copias a mano que teníamos que hacer. ¿Cómo era que se sacaban las fotocopias? ¿Cómo era ese proceso? Pues, primero se hacía todo el proceso, se digitaba todo, se sacaba el tipo y después de eso, entonces, manualmente en ese rodillo era que se hacía la copia y era un rodillo súper pesado y teníamos que hacerlo. Después, irlos llenando de tinta para que al momento de copiar, pues, no fuera a salir mal. Después de eso, pues, guardarlo en las carpetas porque teníamos ahí que tener toda la información para los tres días. Y, pues, cada que nos llegaba la información nos poníamos a tipear todo el molde y después poderlo tener ahí en la copiadora. Obviamente, pues, ya la tecnología iba avanzando, se tienen las computadoras, impresión, se entrega todo más fácil, pero fue una gran experiencia para nosotros. Además que en ese momento, en esa conferencia, se explicó a todos los asistentes, no recuerdo bien el nombre, un doctor famoso que hablaba en ese momento sobre el implante coclear. Garabito. Garabito. Eso, 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 eso. Sí, Garabito. Garabito García. Garabito García. Eso. Entonces, este doctor, pues, proyectaba allí toda esta información, pero resulta que afuera, pues, nosotros estábamos afuera los responsables, como los de logística, y empezaron a llegar personas. Empezaron a salirse del auditorio, nosotros como que, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Ah, pues, claro, resulta que él estaba hablando acerca de cómo era todo el proceso con la cirugía, y a muchos no les gustó, como que les, les movió fibras, ver todas esas imágenes a profundidad, y con tanto detalle, se sintieron hasta mal físicamente, y, y, y les tocó salirse. Entonces, es algo, una experiencia que nunca olvidaré. De verdad, qué pena, en ese momento, Fenascol promocionando el implante coclear. Sí. En 1984. Pero bueno, fue una experiencia. En sí de eso, Patricia. No, y lo que dice Héctor, sí, esas carpetas, yo creo que te propongo que, por favor, las dones para un museo de Fenascol, ¿no? Para ponerlas en las vitrinas de Fenascol. Ah, sí, para un museo, puede ser. Sí, también, cuando viajamos allí a Suecia, en el colegio de sordos, tienen cosas muy, muy antiguas, estilo museo, los uniformes del colegio, los cuadernos, demás cosas que hay allí, las tienen expuestas a modo museo. Entonces, no sé, de pronto se puede hacer lo mismo en Fenascol, sería una idea muy buena. Y, aparte de esto, los viajes que nosotros teníamos que hacer, el trabajo que teníamos que realizar. Antiguamente, las personas sordas que trabajaban en las asociaciones y todos los presidentes, para la creación y la fundación de Fenascol, lo hacían de manera voluntaria, trabajaban muchísimo. Ahora las personas esperan, las personas sordas, primero esperan recibir un pago para después poder hacer las cosas. Antes no, sacaban de su bolsillo, lo hacían de corazón. Realmente, se sentían parte de la comunidad sorda y trabajaban por la comunidad sorda. Ahora ya todo ha cambiado, mira cómo cambian las cosas. Pero, pues, entendemos que también son derechos de las personas sordas, ¿no? Al igual que las personas oyentes exigen una retribución por su trabajo, de la misma manera lo hacen las personas sordas. Ya cambió como ese pensamiento que se hiciera desde todo, desde la donación, sino ya desde el trabajo y la retribución. Bueno, todo esto que hemos hablado, de verdad que es muy interesante y pues el tiempo se nos va pasando. Pero, ¿cuántas personas se inscribieron para la primera conferencia? ¿Ustedes se acuerdan que el auditorio fue en el ICBF, en la avenida 68? El ICBF de la avenida 68, ¿cuántas personas asistieron? ¿Ustedes se acuerdan? Esto fue aproximadamente unas 300 personas que asistieron. Yo recuerdo que eran como 120, ¿no? Yo me acuerdo que eran como 300 oyentes o sordas, no me acuerdo. Pero eran personas de las asociaciones miembros. Miremos la estadística de ese tiempo en este video. ¿Cómo fue eso? La primera conferencia nacional fue muy importante. Participaron 300 personas en un evento masivo que reunió a participantes de todo el territorio nacional, entre ellos profesionales, padres de familia, personas sordas, estudiantes, pero la mayoría eran profesionales. Esto permitió un espacio de discusión acerca de la importancia de la aceptación y reconocimiento de la lengua de señas colombiana y los cambios necesarios en la educación para personas sordas. Aquí les comparto algunos datos estadísticos y documentos. Ciudades de Colombia, de donde provenían los participantes de la primera conferencia nacional en 1984. Regiones colombianas y otros países participantes, entre ellos Ecuador, Estados Unidos y Guatemala. Características de los participantes. Profesionales, estudiantes, personas sordas, padres y particulares. Total de participantes, 64 personas sordas y 203 personas oyentes. Resultados de evaluación de la primera conferencia nacional. Recomendaciones realizadas por los participantes a la primera conferencia nacional en 1984. Resultados de autoavaluación de los participantes. Todos estos datos son reales y corresponden a las estadísticas y resultados. Son muy importantes porque surgieron a partir del debate y discusión de la primera conferencia. Por favor, muéstrenle los documentos que tienes ahí. ¿Vieron los datos del congreso, de la conferencia? Uy, la mayoría fueron profesionales, personas oyentes, ¿se acuerdan? Mientras que personas sordas éramos tan poquitas, pues porque en ese momento no estaba permitido la comunicación en lengua de señas. Sin embargo, fueron muchos los profesionales, entre fonaudiólogos y demás que asistieron. Y nosotros como personas sordas éramos poquitos. ¿Recuerdan las conclusiones de la conferencia? ¿Recuerdan algunas? Sí, yo recuerdo algunas. Las conclusiones, bueno, lo primero que se hizo fue como una encuesta a todas las personas que participaron. Se hizo recopilación de esto. Y allí se organizó las prioridades que salieron a partir de esas conclusiones. Luego se mostraron y las prioridades fueron. Aceptar y reconocer la lengua de señas como idioma de la comunidad sorda. El segundo, que fue un trabajo muy grande de años de FENASCOL, fue la equiparación educativa, tanto de personas sordas como de personas oyentes, de calidad, educación de calidad, en primaria, en bachillerato, en educación superior o técnica. Y que las personas sordas pudieran elegir qué tipo de educación querían sin ser rechazadas. Y también para que las personas pudieran acceder, garantizar el servicio de interpretación en el ámbito educativo. Otra de la conclusión, tanto en entidades públicas o privadas, las decisiones no se tomaban sobre las personas sordas, sino que las personas sordas tomaban las mismas decisiones porque iban a cambiar su vida o afectaban su vida. Entonces, si habían propuestas hacia la comunidad sorda, debía participar la comunidad sorda. Y las decisiones se tomaban desde la representatividad de FENASCOL. Las decisiones eran tomadas por las personas sordas y no por las personas oyentes. Y bueno, estas fueron una de las conclusiones. Hay más, pero estas fueron las principales. De verdad que en 1984, en ese momento, personas sordas profesionales no habían. Por eso, de los 64 sordos que así hicieron, la mayoría tenían era solamente primaria. Bachillerato eran muy poquitos. E intérpretes tampoco habían. O sea, sé que Héctor sí estuvo en un colegio oralizado. ¿Cómo era que se llamaba el colegio en el cual estuvo? ¿Cómo fue tu experiencia allí? ¿Cómo fue esa experiencia de estar oralizado? ¿Estuvo Oscar, Gustavo? En el INPAL. En el INPAL. En el Instituto. ¿Médico Pedagógico? Eso. Para la audición y el lenguaje. En el Instituto Médico Pedagógico para la audición y el lenguaje. En el INPAL. Y resulta que fue como el primer colegio que aceptó a los niños sordos de esta manera. Y era un internado. Recuerdo que pues éramos para ese momento. Creo que éramos como 65. ¿Qué año fue? No recuerdo bien si fue en el año 64 o 65. Y pues cuando ingresamos a estudiar la educación se daba desde la parte auditiva. Y la oralización. Y entonces ella que ella era la rectora. ¿Cómo se llamaba ella? Alicia. Alicia Torres. Era la rectora. Creo que ella en este momento todavía está viva. Vive en los Estados Unidos. Y pues junto con los profesores se promovía toda la parte de la oralidad. Y también utilizaban mucho los pictogramas. Y lo que nosotros hacíamos sencillamente era como copiar tanto los pictogramas como imitar toda la parte oral. Pero la verdad es que para mí fue muy difícil. Para algunos lo lograron, lo consiguieron. Pero pues en ese momento utilizaban también los audífonos, estos grandototes que se tenían también. Pero pues se fue. ¿Quiénes fueron sus compañeros en esa época? ¿Te acuerdas? Mis compañeros. ¿Julie? Que es de Barranquilla. Tal vez tú la conoces, Henry. ¿Julie? Marta. De acá de Bogotá. Y porque ya hay varios que están en los Estados Unidos también. Carlos. Es que no recuerdo cuántos éramos, cuántos eran mis compañeros. Como cinco o seis creo que éramos. Y en ese momento pues que estábamos en el colegio también estaba Gustavo. Oscar. Orlando. Ellos también estaban en el colegio. Estaban, pero ellos estaban como en otro, en otro curso, si mal no recuerdo. Es en un curso más atrasado. Y pues bueno, ya después de eso fue que el impal cerró, no recuerdo si fue, duró como 15 años más o menos. Jorge, tu experiencia con el oralismo en esa época. Bueno, yo recuerdo que yo estuve en colegios de oyentes. Estuve en un municipio diferente, no aquí en Bogotá. Luego, cuando nos mudamos a Bogotá, empezamos a buscar una institución educativa. Nos acercamos inicialmente al INSOR. Empezamos, mi familia empezó a conocer un poco acerca de la comunidad SOR, algo totalmente diferente. Porque pues yo venía de un colegio donde todos mis compañeros eran oyentes. Y llegar aquí y ver procesos de oralización a los que yo nunca había asistido, fue también una experiencia nueva. También fuimos al Colegio de la Sabiduría, al INSABI y a otras instituciones educativas, viendo como había varias opciones, pero en ninguna de ellas se utilizaba la lengua de señas. Entonces, ese fue mi acercamiento inicial. También, muchas veces, los recursos económicos eran una limitante para poder acceder a la educación para muchas personas sordas. Entonces, sí encontrábamos muchas barreras en ese momento. Yo creo que la conferencia fue un puntapié inicial que dio apertura a los procesos de educación para las personas sordas y mayores oportunidades para todos. Porque anteriormente la lengua de señas, de alguna manera, estaba prohibida. Y encontrábamos muchos espacios donde se impartía educación para personas sordas, pero sin una metodología como coordinada. Sí, y además de eso, pues recuerdo que del INPAL, nosotros aprendíamos las señas también con las personas de la Sociedad de Sordos de Bogotá. Aprendíamos en ambos lados, digamos, que tanto la lengua de señas como la parte oral. Había mucho control de la parte oral, pero pues nos escapábamos, lograbamos estar en esos espacios con la sociedad y allí también compartíamos y aprendíamos la lengua de señas. Todavía a nosotros nos dicen que, a muchos de los que estuvimos ahí, como que nos dicen, no, esa platica se perdió. Esa platica de la parte auditiva se perdió. Entonces, pues bueno, yo digo, eso era una beca, era una beca. Entonces, pues bueno, esa fue la experiencia que tuvimos en ese momento también. De verdad que sí, en ese tiempo las personas sordas sufrieron muchísimo con el oralismo. Pero pues gracias a esta primera conferencia donde pudimos mostrar la capacidad que teníamos las personas sordas y que todo eso tenía que cambiar. Entonces, no sé, Patricia, ¿quieres decir algo más? Y después presento el siguiente video que tenemos preparado. Sí, en la primera conferencia yo me acuerdo que en ese momento se habló del reconocimiento de la lengua de señas, de la comunidad sorda y fue una conferencia muy, muy fuerte. Y nosotros hicimos como una analogía de esos grupos, digamos que al margen de la ley, porque fue un estilo muy, muy fuerte de decir que se estaban reprimiendo y estaban, digamos que, en opresión a la comunidad sorda. Entonces, allí muchas personas quedaron conmovidas por esta reflexión que se llevó a cabo. Yo recuerdo esa vez. Sí, sí, la verdad es porque, o sea, era imposible en ese tiempo que se prohibiera algo a las personas sordas cuando era nuestra naturaleza. Entonces, pues a veces yo también soy crítico y con todo lo que uno recibe, todo lo que uno le dice, pues tiene tanta carga emocional que pues explota haciendo esas críticas. Entonces, en ese tiempo pues las hice también y pues afortunadamente ahora ha ido cambiando, se está como entendiendo más el tema. Entonces, pues ahora sobre las conclusiones que se hablaban de educación y demás, pues tenemos un video preparado que habla de ello, de las conclusiones de la conferencia. Veamos. Planear la orientación de la formación y capacitación del sordo para dividir el enfoque por detalleros de tipo artesanal que no otorgan títulos reconocidos por el mercado laboral y ampliar la posibilidad de formación técnica. Aspectos de comunicación. Permitir que en todos los organismos y de parasordos se les permita su libre, expresión entendida por el aspecto de su propia identidad. Derrogar la ley del Código de Transporte que impide a los sordos conducir vehículos. Con lo cual muchos sordos conducen a la actualidad. ¿Vieron esas cuatro conclusiones? O sea, no fueron solo estas cuatro. O sea, eran muchísimas y pues también yo conservo desde hace 36 años. Así estén arrugaditas las hojas, pero trato de mantenerlas muy bien cuidadas. Aquí están. Veanlas. Uf, esto es muy valioso. Las he conservado plastificándolas. Y por eso mismo, aquí está todo lo que se... Las estadísticas, los acetatos que utilizamos para hacer la proyección en ese momento de los datos. Porque pues en ese tiempo no había impresión. Nos tocaba ir a hacerlo manual, hacerlo todo por escrito y colocarlo en el proyector de acetatos. Y pues afortunadamente ahorita todo se hace a través del computador y se proyecta en un video bin. Pero sí nos equivocábamos en ese momento cuando estábamos transcribiendo en la máquina de escribir y tocaba volver otra vez a escribir, cambiar la hoja, volverla a hacer. Y eso era terrible. O sea, sufríamos muchísimo cuando hacíamos todos esos procesos. Pero en las conclusiones, como decía Patricia anteriormente, una de las principales conclusiones era buscar la equidad de las personas sordas o la igualdad de condiciones en la educación. También hablábamos sobre el tema del pase, ¿no? De la licencia de conducción. O sea, vean que durante un tiempo FENASCOL pudo lograr que se le otorgara la licencia de conducción a las personas sordas. Y por eso muchos de nosotros lo logramos obtener. Luego ya eso lo dejaron despedir. Creo que más o menos como en el 2008. De ahí en adelante el Ministerio de Transporte fue el que cambió la norma como estaba y entonces se refirió solamente a la capacidad auditiva o la limitación auditiva. Y eso pues frenó todo el proceso que se estaba haciendo. Mientras que en esa época nosotros habíamos tenido durante dos o tres años más o menos la gestión de incidencia para que se lograra. Y afortunadamente se consiguió y muchos de nosotros lo pudimos conseguir. Tener el pase hasta el 2008, que lastimosamente hasta ahí llegó todo. Y el Ministerio cambió y que nos ha tocado seguir con ese trabajo. Además que también en esta primera conferencia el tema de la comunicación en la lengua de señas pues estaba. Pero también en 1984 lo que hicimos fue mostrar cómo podíamos comunicarnos a través de sistemas tecnológicos como era el teléfono, el TTY. Y era mostrar que podíamos comunicarnos. Y de ahí pues lo presentábamos por medio de una fotografía y también quedó establecido dentro de las mismas conclusiones. Porque la verdad esos TTY, la mayoría de personas sordas pues no tenían la posibilidad para acceder a ellos, para utilizarlos. Pero luego con el Ministerio TIC se pudo hasta el 2001 se pudo hacer que el Ministerio TIC a través de la primera vez que se fundaba pues el centro de relevo se pudo establecer un teléfono de esos, un TTY. Que estaba dentro de las oficinas de Telecom. Que Telecom pues allá ahorita desapareció de esa empresa pero había en todas las sucursales de Telecom había un TTY. El problema era que las personas sordas no sabían cómo escribir, no sabían pues en el español las palabras a escribir y de ahí que la comunicación se demorara tanto mientras se daba la idea y se podía pues emitir el mensaje. Pero pues esa fue la primera vez que se habló de un centro de relevo y que pues fue en el 2001 y luego ya en el 2009 se contó con la tecnología del Internet y se pudo hacer. En esa época pues no era tan fluida para poderlo hacer a través de una videollamada, pero pues se hizo toda esa incidencia y esa gestión para que se pudiera lograr. Además fue trabajo también de lo que comentó Jerker en 1984 en su ponencia, su presentación que hablaba que la Federación Mundial pues había estado indagando y mirando en todo el mundo y para ese tiempo habían mil, más o menos mil doscientas sesenta, mil doscientas sesenta profesionales, o sea esas mil doscientas profesionales que pues no necesitaban de la audición, eran personas sordas y que estaban pues en diferentes oficios, que eran pues en Colombia estaban, eran otros oficios como por ejemplo la peluquería, la sastrería, estaba muy reducido el campo de acción y que había que también abrirle otros espacios para que accedieran a otras carreras. No era imposible que continuaran siempre con la modistería, que podían acceder a otros espacios y que eso afortunadamente ha ido cambiando y ahorita hay personas sordas profesionales en diferentes carreras. Entonces eso fue muy importante lo que nos dejó la primera conferencia. Próximamente Fenascola en su página web va a publicar estas conclusiones que se obtuvieron de la primera conferencia. Todas las conclusiones se van a publicar allí. No sé, algo más que quieran comentar sobre la experiencia de la conferencia, lo que nos dejó Patricia. Yo quería agregar no necesariamente la conferencia, sino también recordar cuando Jaker en su conferencia aquí decía que las personas sordas debían participar en todos los espacios, ya sean estos privados o públicos que tenían que tomar su parte allí en los espacios, porque si no participaban entonces eran ellos mismos los que perdían. Al no hacer presencia en estos espacios, al no participar, al no tomar decisiones y esto fue una exigencia que él hizo una recomendación y creo que sigue siendo válida y ojalá que todos participen en estos espacios. Patricia, ¿quién redactó las conclusiones? ¿Quiénes hicieron parte de ese equipo? Esto fue el comité. Estaba Héctor, Patricia, varias personas estuvieron allí también. Fue un grupo, un grupo grande en el que trabajamos. O sea, siempre en todos los comités se repite que estuvo Patricia Sarmiento, Richard, Héctor, Jorge, pero pues, ¿tienen alguna fotografía de Patricia Sarmiento y de Richard? Miremosla entonces para conocerlos. ¿No las tienen? Yo creo que la tengo allá guardada, me toca buscarla. Yo vi que alcanzó a presentarse. Miremosla, miremosla. Ahí está Patricia también, Patricia Valle. Otra vez, dejémosla ahí para que la veamos un momento. Esa foto resulta que Patricia iba a irse a vivir definitivamente a Miami. Entonces, Fenasco quiso hacerle un homenaje a todas las personas que estuvieron allí y se tomó la foto por suerte. Yo había viajado y, ah, bueno, por suerte nos tomamos esta foto. Entonces, como homenaje, fui, viajé allí y le entregué esa foto de recuerdo. ¿En dónde están ahorita Patricia y Richard? Sí, sí. Héctor, ¿tú sabes dónde están ahorita? Sí, ellos ahora están como a 20 minutos de donde yo estoy. Yo estoy en Miami en este momento y ellos están más o menos a unos 20 minutos en automóvil de aquí a allá. Ellos están, ella trabaja de... ¿A veces se encuentran? Sí, sí, en diferentes actividades, campamentos, nos hemos encontrado, sí. Porque Patricia y Richard me enviaron una fotografía que les muestro esta foto para el recuerdo. la segunda foto de Patricia. Bueno, un momento mientras nuestro operador la proyecta. Es la que está Patricia y Richard entre los dos están haciendo un corazón. Esa, 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 esa. Uf, no sé si fue que se acordaban de... me enviaron esa foto de recuerdo de cuando ellos estaban recién casados. Patricia, ¿tú por qué, tú te acuerdas ellos porque se fueron a vivir del todo a los Estados Unidos? O, Héctor, ¿tú sabes por qué? Ellos se se trasladaron a los Estados Unidos porque estaban estudiando en la Universidad de Gallaudet. Creo que primero fue en otro estado, en Minnesota. y después de Minnesota fue que se trasladaron a Washington a estudiar en Gallaudet, pero igual pues en esa universidad son todas las, la mayoría son personas sordas y ellos eran muy poquitos, ellos precisamente pues dos personas oyentes dentro de tantas personas sordas. Yo creería que el 80% de los estudiantes de la Universidad de Gallaudet son personas sordas frente a un 20% de personas oyentes. Patricia. Yo recuerdo que cuando terminó la conferencia Patricia empezó a contactarse allí con la Universidad de Gallaudet para poder irse. Entonces pues todos tristes porque se iba pero ellos dos prometieron que al terminar sus estudios volverían aquí a Colombia para seguir apoyando. Y pues obviamente nosotros quedamos muy contentos esperamos que pasar el tiempo cuando finalmente se graduaron ellos se fueron para Nueva York para hacer las prácticas y bueno esperando y ya después no, lo que pasa es que recibimos una propuesta de trabajo muy buena recibimos buen dinero y pues ya decidieron quedarse finalmente a vivir allí en Estados Unidos. Correcto. Yo me acuerdo que cuando Patricia y Richard ellos se fueron como dice Héctor que se fueron para para la Universidad de Gallaudet ellos ayudaron en algo te ayudaron en algo Patricia no, no, no o sea cuando viajaron Richard y Patricia lo que pasa es que tienen el mismo nombre entonces me confundo o sea después de que se fue Patricia y Richard y estuvieron en la Universidad de Gallaudet tanto Richard como Patricia empezaron pues a tener contacto con ustedes o sea estando ellos dentro de la Universidad de Gallaudet me parece que fueron los que gestionaron la invitación a que Patricia estuviera allá no ellos finalmente estuvieron en o sea en Nueva York y por temas de vacaciones pues estuvieron allí y finalmente decidieron quedarse allí no sí pero pero entonces ¿por qué fue que tú pudiste ir a los Estados Unidos? Tanto Margarita y tú ¿por qué estuvieron allá en los Estados Unidos? Ah ya bueno lo que pasa es que Margarita bueno Margarita fuimos porque Richard y Patricia se contactaron con una persona sorda entonces es que no recuerdo él murió ya Garrison eso Garrison entonces bueno eligieron algunas personas representantes de de Latinoamérica y persona sorda y persona oyente entonces Patricia trabajaba allí en este grupo como logística para hacer pues allí esta reunión y seleccionaron a dos personas de Colombia desde Fenascol se pensó qué personas podrían ir entonces que ya fueran profesionales y me eligieron a mí para poder ir y como persona oyente dijimos no pues Margarita porque trabajaba también en el ICAL en el primer curso de lengua de señas y Margarita también ya se había graduado y estaba trabajando allí en el ICAL entonces se veía la pasión también que ella tenía el esfuerzo por ser intérprete y bueno por el perfil que tenía propusimos a Margarita y finalmente fuimos las dos como representantes allí estuvimos un mes y el objetivo de estar allí era que Margarita aprendiera respecto a hacer digamos que la construcción del programa para formación de intérpretes y yo el programa de formación de la lengua de señas para oyentes pues dar la formación a personas oyentes entonces allí también recibimos formación de la lengua de señas del español no de las lenguas orales y pues digamos que las diferencias y bueno aprendimos muchísimo muchísimo con la construcción la construcción la reflexión que había allí el reconocer la lengua como la lengua de señas como algo más visual fue un despertar para nosotros y efectivamente pues volvimos aquí para llevar todo este conocimiento a FenasCorp entonces sí fue el contacto efectivamente de Richard y de Patricia y por eso llegamos allí entonces miremos una fotografía de cuando Margarita Rodríguez y tú Patricia estuvieron en Nueva York miremosla podemos ampliarla por favor estas son personas sordas de Latinoamérica allí hay una persona de Ecuador de Panamá ¿quiénes son ellos los que están ahí? en la parte derecha está Panamá luego sigue Ecuador luego estoy yo luego está una persona de Venezuela y luego de Chile representante de Chile ¿de Chile? sí, sí la izquierda en la parte izquierda sí la más pequeña o sea qué buena experiencia que ustedes hubieran podido ir para formarse pero falta allí una persona ah bueno no claro no nos tienen en cuenta los hombres Alex o sea también esa experiencia fue muy positiva porque pudieron pues aprender muchas cosas y solamente fueron tú Patricia y Margarita ¿quién más estuvo en la Universidad de Gallaudet? yo también tuve la oportunidad de estar allá también fue gracias al apoyo de Patricia cuando ya Patricia Ovalle y Margarita regresaron nosotros también hicimos gestiones frente a la Universidad de Gallaudet pudimos conseguir una invitación para que varias personas vayamos desde aquí entonces fuimos siete líderes sordos para Estados Unidos fue Nubia Casas y Néstor Vargas ellos dos fueron desde desde Cali también Patricia Molina fue Marta Lucía Osorno Héctor Rojas Henry también nos acompañó en esa oportunidad estuve yo Jorge Ulloa también aquí precisamente está la foto ahí tengo la foto la podemos ver más ampliada si precisamente esa foto nos la tomamos allá y también está una persona de la universidad si uno de los directivos sordos de la universidad de Gallaudet nos acompaña en esa foto si uno de los directivos que pues de manera muy formal nos acompañó durante toda nuestra estadía ya en Gallaudet y además nos acompañó en todo el recorrido en la universidad esa universidad es muy muy grande a nosotros nos sorprendió mucho ver cómo tienen educación para las diferentes edades en la misma universidad hay también educación para primera infancia niños sordos que están recibiendo formación niños hipoacúsicos sordos profundos todos hablando en lengua de señas y respetando siempre la lengua de señas como primera lengua se realizaban también cursos con diferentes con diferentes temáticas niños de todas las edades jóvenes adultos ya desde la universidad entonces para nosotros ese mundo de la lengua de señas fue muy impactante para nosotros también veíamos cómo los jóvenes aprendían en ese momento lengua de señas americana también tenían clases de inglés escribían por las paredes escribían frases relacionadas con la comunidad sorde para nosotros eso era impresionante nosotros incluso queríamos tomar notas de todo lo que ellos decían y también veíamos en cada una de las paredes todo lo que decía y tratábamos de tomar apuntes y la lengua de señas en ese momento para nosotros fue impactante verla en todas partes también ingresar a la biblioteca de Galaudet poder ver todo lo que tenían relacionado con comunidad sorda y yo decía y Colombia Dios mío falta tanto estamos tan atrasados hace falta tanto por hacer allá en temas educativos porque si en deporte habíamos avanzado pero entonces no solamente pensar en los mismos temas de ahí fue que nos abrió la mente totalmente y nos dimos cuenta de que había mucho trabajo por hacer aquí en nuestro país entonces los siete que participamos en ese momento recibimos capacitación en diferentes temáticas participamos en conferencias para poder nosotros adquirir más conocimiento y traer aquí unas propuestas de reformas a lo que en ese momento se estaba trabajando en Colombia también recibimos orientación acerca de cómo debíamos interactuar con el gobierno la verdad que captó totalmente nuestra atención en ningún momento puedo decir que estuvimos desconcentrados sí sí pues participamos en otros espacios también pensábamos cómo Colombia podía ser a futuro y cuando regresamos aquí a Colombia era como volver a nuestra realidad y decir no es que la diferencia es tan tan grande allá todo era en lengua de señas veíamos la lengua de señas en todos los espacios y llegamos aquí y vimos todas las necesidades y todo lo que estaba pendiente por hacer entonces la educación en ese momento en los Estados Unidos había avanzado bastante y se veía mucho la brecha en temas educativos aquí en Colombia y aquí muchas veces decíamos somos tan negativos porque pensamos siempre en temas negativos en lo que falta por hacer y que los oyentes hacen esto o los oyentes hacen lo otro y siempre quejándonos en lugar de pues más bien derrochar esa energía en esfuerzos que luego puedan darnos resultados positivos a la comunidad sorda y dejar de lado también los egos personales a mí en Estados Unidos la verdad esa experiencia fue impresionante impresionante ver también la fortaleza que pudieron adquirir ellos gracias a ese trabajo que hicieron y la verdad es que el tiempo se nos va agotando se nos va pasando tan rápido y yo creo que la verdad necesitamos una cuarta parte con ustedes para que nos sigan contando más de todo lo que pasó en ese tiempo primero pues quiero presentar unas fotografías que tengo y luego pues si seguimos con Héctor que ha pedido la palabra veámoslas gracias qué bellos recuerdos los que vemos pues en todas estas fotos ¿no? en este álbum fotográfico sí y Fenascol en ese momento se encargó de seleccionar a los líderes sordos que iban a ir a Galaudet para que posteriormente replicaran ese conocimiento y se lograra un gran desarrollo acá en Colombia recuerdo que tú y yo trabajamos con Colseguros esa era la seña que teníamos de Colseguros en ese momento estuvimos redactando pues un oficio a ellos para que se pudiera dar el tema de los pasajes gratis entonces nos dieron un pasaje gratis el otro lo pagamos entre los dos y pues bueno fue con ahorros poder sufragar todo el viaje y la verdad es que fue encontrar un mundo totalmente diferente encontramos pues que en esa universidad tan enorme con tantas cosas encontrar personas en primaria encontrar la universidad un lugar donde se hacía lengua de señas 24 horas entonces pues fue muy bonito para nosotros algo que se logró en ese momento fue un poco complicado frente a también enfrentarnos al inglés pero fue muy bueno también porque encontrábamos personas sordas en diferentes espacios en espacios en oficinas en oficios manuales incluso hasta encontramos un policía que sabía lengua de señas y pues este policía nos mostraba muchas cosas también otras personas que encontramos en ese viaje que nos sirvieron como para poder tener esas bases de ese conocimiento y poderlo hacer realidad en nuestro país mostrar tantas cosas y ir dando esos pasos poco a poco y que nosotros en ese momento sentíamos pues que era tan avanzado y que en nuestro país apenas se nos se nos enseñaban palabras y a repetir cosas pero realmente fue una experiencia muy enriquecedora sí qué lástima quisiéramos que nos siguieran contando más pero pues el tiempo es corto y ya debemos cerrar ustedes aceptarían una invitación para la cuarta parte y seguir hablando sobre lo que pasó allá lo que vivimos en esa experiencia de estar en Gallaudet porque pues veo que siempre hablamos de de Richard y de Patricia ojalá los pudiéramos invitar también y que ellos hicieran parte para que todos los pudieran los pudieran conocer no sé si nos están viendo y pues aprovechar y presentarlos y que además pues vamos a tener que hacer una manifestación salir ahí para que vengan hasta acá ahora pues el satélite o sea que ahorita te vas a convertir en un satélite de Richard y de Patricia para hacer que ellos también estén en este cuarto encuentro que pueden tener ahora necesito más energía a Margarita también a Margarita Rodríguez tenemos que invitar para el próximo encuentro a Margarita Rodríguez a la fonaudióloga de la Universidad de Rosario la de los cursos como se llama ella a Maritza a Inés Ramírez a Marcela perdón Marcela a Inés Ana Cristina a Marcela ¿quién más? ¿quién más? no, no más de pronto Luzmari Luzmari no, no, no Luzmari la exdirectora del INSOR porque Luzmari fue la primera director técnico de de FENASCOL fue la primera directora técnico de FENASCOL entonces pues ojalá podamos pues invitarlos a todos y que estén con nosotros y pues veamos cómo ha ido cambiando todo Patricia pues ya sería la última palabra para cerrar sí, sí antes de cerrar invitar a cuatro personas oyentes Margarita muy importante poder invitarlo porque ella creó el programa de intérpretes aquí en Colombia hizo la gestión para abrir este programa desde FENASCOL también a Marcela ella fue la directora también y propuso el tema de bilingüismo aquí en Colombia el proyecto como directora gestionó realmente de una gran manera Inés también estuvo trabajando en el proyecto bilingüismo de bilingüismo desde FENASCOL junto con junto con Ana entonces reconocer el trabajo de ellas realmente el trabajo y el avance que realizaron y invitarlas ¿no? Exacto la verdad es que es muy importante contar con todas estas personas pues porque siempre han estado como de bajo perfil muy calladitas allá en todo el apoyo que nos han dado y pues no han tenido la necesidad de sobresalir de ser de buscar ese protagonismo sino que han sido unos aliados tan tan modestos con nosotros en toda la gestión que hemos tenido entonces pues ojalá esperamos que podamos seguir y pues agradecerles a ustedes Jorge Patricia Héctor y pues están invitados para el próximo encuentro para la cuarta parte de este tema de la historia agradecemos pues a nuestros intérpretes quienes han hecho la interpretación a vos a Laura a Chalen a Fernando a Joaquín y también pues a nuestro técnico en el tema operativo de pues de la de la transmisión Andrés y pues esperamos verlos en el próximo en la próxima parte de de contar nuestra historia hasta luego gracias a todos un abrazo gracias chau 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 la federación fue creada con dos objetivos principales el primero en 1984 las asociaciones que se encontraban en ese momento trabajaban de manera aislada pensando un poco en que se pudieran trabajar de manera conjunta mancomunada fue una de las razones de crear la federación la segunda es la prohibición de la lengua de señas lo que afectaba la educación de las personas sordas pues la educación en ese momento se trabajaba mucho más en el enfoque oral desde lo escrito y lo hablado entonces las diferentes áreas de conocimiento se impartían de manera básica y las personas sordas terminaban normalmente en edades tardías de 22 23 años terminaban quinto de primaria a esa edad y era muy difícil ubicarse laboralmente o hacer otras carreras tenían muchas dificultades debían entonces desempeñarse más en áreas de confección de banistería zapatería o trabajar en fábricas pero no tenían las mismas oportunidades que las personas oyentes estaban en desventaja y pensamos por eso en mejorar las condiciones de las personas sordas la vida de las personas sordas gracias Gracias por ver el video.